Ya, ahora les vamos a mostrar cómo comprar la tarjeta, la MetroCard, para moverse en el transporte público de Nueva York, que es la opción más conveniente para moverse de un lugar a otro. En este caso la vamos a comprar con tarjeta de débito de Chile, que está activada internacionalmente. La va a comprar mi mamá, que llegó hoy día. Así que ya, para empezar... ¿Qué es la voz de esto? ¿Qué es esto? Aquí tiene que ser MetroCard. Obtiene una tarjeta nueva, aplica un cargo de un dólar adicional. Ya. ¿Regular? Claro, la regular es para pagar por viaje. Ya. Por ejemplo, le puede cargar 11 dólares, pero de esos 11 le va a dejar 10 en la tarjeta. Ya. Y una le va a cobrar por la tarjeta misma. ¿Y cuántos son los viajes más o menos? 2.75 dólares. 2.75 dólares. Entonces eso me alcanzaría más 5 viajes. Sí, nosotros siempre usamos la de 22. Sí, sí. Con tarjeta bancaria ATM. Claro. Ahora usted pone la tarjeta en la parte de... No, nosotros no. Ingresa tu tarjeta. Saque su tarjeta bancaria. Ahora tiene que poner su número. No, la estoy grabando por si va a hacer. Y aprete el verde. Entonces. Se le cobrará 23 porque son 22 la carga más 1 la carga. Ok. 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 Oh, fruta. No me pesca. Ya, no nos funcionaron las tarjetas. Así que vamos a probar con efectivo. Eso es lo que he llevado acá. A veces las tarjetas no funcionan. Entonces se va metiendo aquí. 20. 20. 20. 20. 21. 2. 2. Hay que paciencia al tarjeta. Porque ese no lo sale. Sí, puede dar algún aburito. Sí. Sí, los billetes siempre se insertan con la tarjeta hacia arriba. ¿Así? Sí. Ahí. 23. Entonces ahora. Ahí le entrega su tarjetita. Le reciba. Listo. Y ahora. Podemos. Aquí le entrega el recibo. Y ahí le dice cuánto tiene. ¿Cuánto le cobra? Ahora, para saber su saldo antes de pasar. Claro. En todas las estaciones de metro. O en casi todas. Está este lector. Se pasa así. Sí. Ahí le decimos. Entonces el agua tiene que ser un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Vamos. Oye, está aquí se tirada aquí. ¿No? Sí, de repente. No tiene la gente. Le cobra la cantidad. Es porque hay gente. No.